Hemos hecho de trabajar muy duro y de responder a las expectativas de la ciudadanía. Fue una elección muy reñida, muy competida. Hemos hecho por ahí, días después de pasar la elección, un análisis donde, bueno, fue una elección tan complicada porque los votos de otros partidos, del PT, del PRD, del Verde Ecologista, en cuanto a la elección para la alcaldía, se fueron y apoyaron al candidato opositor más fuerte que tuve. Entonces, eso complicó la elección, eso la hizo que fuera más reñida. Y obviamente eso también me pone para mí un reto mucho mayor de responder a lo que la gente está esperando que hagamos como administración. Por eso lo que hemos hecho en expectativa de los 100 días, donde hubo una inversión del 60% de lo que se aplica en todo un año, lo hicimos en 80 días. En ese año de multiplicar de 400 a 1.000 millones de pesos en la obra pública. Entonces, esto que pasó hace un año, digo que ahí me llena de alegría, satisfacción. Es también un gran reto, que más que estarlo recordando, yo lo quiero ir validando en los hechos de verdaderamente hacer el mejor gobierno que haya tenido Chihuahua, como lo hemos venido diciendo y lo hemos venido haciendo hasta ahorita.